El Mundo del Espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más noticias del espectáculo. La mañana del martes 24 de octubre, trascendió la noticia de la muerte del cantante de regional mexicano, Alberto Rafael Bustillos Alamilla, mejor conocido como Alberto Ángel el Cuervo, a los 73 años de edad, también fue poeta y pintor. Aunque aún no se ha revelado la causa del deceso de Alberto Ángel el Cuervo, se especula que fue debido a una enfermedad con la que estuvo lidiando por un par de años. Por otro lado, fue el pasado 1 de septiembre cuando cumplió los 73 años de edad. Descanse en paz, Alberto Ángel el Cuervo. Te informo en Vegas News Radio.